¿Qué pasa con Gabriel Ferreira? Hace un mes, alrededor de un mes, sucedió el último caso de Gabriel Ferreira, un marinero de Necochea, que desapareció, se cayó al mar, se dieron cuenta los compañeros, después de cinco horas el barco volvió, lo buscaron otros barcos y no apareció. Lamentablemente, te digo, es el último, pero no es el único caso, nosotros lo que decimos es que los tripulantes puedan llevar este dispositivo, primero, que funcione alguna alarma sonora fuerte, para que la misma tripulación se dé cuenta si hay algún compañero que se ha caído al agua, eso es lo primero. Y segundo, que el dispositivo también tenga algún tipo de geolocalización, como para que, conectado a internet, la mayoría de los barcos tienen ahora Wi-Fi, desde prefectura ya sepan el lugar donde está. Es muy importante, primero en la prevención, y segundo, en la colocalización. En el peor de los casos, que el tripulante fallezca, la localización del cuerpo es muy importante. Por eso estamos pensando, primero, en la prevención, por supuesto, en la prevención de que esa vida se salve, pero también en que, si no tenemos esa posibilidad, en que ese cuerpo sea localizado. Gabriela, ¿quiénes impulsan este proyecto? En este momento, ningún hundimiento más, que somos familiares del Repunte y del Rígel, y también la agrupación marítima del Sudeste, él pertenecía a esa agrupación, ha estado inclusive en momentos que nosotros hemos llevado el documental a Necochea, y Gabriela estaba. Así que, esos fuimos como los impulsores, pero no queremos claramente que quede en esto. ¿Han tenido alguna reunión con alguna autoridad para comentarle sobre el proyecto, o piensan tener? Sí, vos sabés que tuvimos muy buena, muy rápido se comunicaron con nosotros, muy buena respuesta de parte de la Junta de Seguridad en el Transporte. Ellos van a venir a Mar del Plata, no está confirmado, pero la semana del 22 en adelante, o sea, dentro de muy poco, para poder mostrarnos lo que ellos vienen trabajando, pero que todavía no ha sido resuelto. O sea, técnicamente tiene sus dificultades. Ya para nosotros es un aliciente, una diputada desde el Chubut también se interesó en el tema, otros diputados de la izquierda también, pero lamentablemente el Congreso, hasta que no sean las elecciones, no funciona. Pero la realidad es que necesitamos que esto, al menos, se comience a trabajar, porque sabemos que va a ser largo, que no es algo que exista y que hay que decir, bueno, se implementa, como nos pasó, sí, con los trajes de exposición, que logramos que todos los barcos en la Argentina tengan trajes de exposición, esos trajes sirven para el momento en que tienen que abandonar el barco por un hundimiento, los protege durante seis horas de la hipoterma y pueden flotar aunque estén desmayados, y la doble balsa salvavidas también.